Estoy muy triste, Pato está comprando un montón de recuerdos de nuestro viaje por Europa Todo mundo lo hace, es una tradición Y yo también quiero, pero no he encontrado nada Ningún recuerdo me gusta como para comprarlo No hay nada que sea especial para mí Esperen un segundo, acabo de darme cuenta que las huellas que tengo en mi mano las compré en Roma, Florencia y Venecia Oh, y también las gafas Sí tengo algo especial para mí Y faltan cinco países por visitar El siguiente es París Así que necesito que me ayuden a decidir qué accesorio debo de comprarme ahora Vamos a personalizar con recuerdos a nuestro diosdado viajero Quiero poder tener algo que me recuerde mi primer viaje fuera del país Suscríbanse para ver cómo completamos nuestra nueva meta